Buenos días, nos tocó un accidente pero ya llegamos, nos toca el tema de hoy es la organización social en la Nueva España. Ana en la clase anterior habló sobre la política y economía de este país, una de las cosas muy importantes en el patrón de conquista española, yo lo puse en inglés y en español porque es más fácil acordarnos de las tres G's las tres G's es God, Gold y Glory, creo que van en ese orden en la cabeza pero a la hora de ponerlo en práctica no es así los españoles cuando llegaron a América por supuesto venían buscando muchas cosas pero yo creo que venían buscando oro, venían buscando Gloria y el estándar era Dios. Entonces esto va a establecer un patrón en la forma social y en la forma política y económica de este país. En lo social como seguramente les explicó Ana la clase pasada es imponer una cultura. En el caso de la conquista española hay una juxtaposición, es traen una cosa e imponen otra, la sobreponen en una sociedad que existía, una sociedad muy bien desarrollada, una sociedad pues digamos también muy escalonada como se va a dar aquí. Pero esta cultura la van a hacer de una forma pues digamos especial en la colonización española si hay mestizaje y este mestizaje es lo que va a dar lugar a las diferentes clases sociales que se van a dar en México. Pero también hay un sincretismo, hay un sincretismo fuertísimo, fuertísimo en esta región que es lo que con lo que voy a tratar de terminar la presentación de este día. Entonces para iniciar la sociedad novo hispana obviamente que estaba conformada por estos pueblos tan establecidos con una civilización y una forma de vida tan estable a la hora de mezclarse y a la hora de haber una sobreposición, pues muchos de estos pueblos van a dejar de aparecer y van a dejar de existir. Y esto es lo que va a dar lugar, bueno, a esta nueva sociedad que somos nosotros. La organización social en América está compuesta básicamente por tres razas. La blanca, que obviamente es la denominada de los peninsulares o de los europeos nacidos en España. Los criollos, que son los hijos de estos peninsulares nacidos en América. El lugar de origen de las personas da un lugar de preminiscencia en la sociedad. La otra es la cobriza, que somos, bueno, los indígenas que eran de este país. Ellos les llamamos indígenas o les llamamos indios. Y la otra es la negra. Esta negra que les vamos a llamar bozales a los nacidos en África y ladinos a los nacidos en América. Esto es determinado por el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento va a determinar no solamente la clase social, sino también el desarrollo económico, dónde vas a trabajar, qué es lo que vas a hacer, cuáles son las oportunidades que tienes. Hasta la educación, como vamos a ver ahorita. Hacia 1570 se calcula que habitaban en la colonia 3 millones y medio de personas, de los cuales 30 mil exclusivamente son españoles, negros y mestizos 25 mil, e indígenas 3 millones 445 mil. Quiere decir que la población más grande seguía siendo la indígena. A finales de la colonia, digamos a finales del siglo XVII, había un millón de españoles, vestizos y castas 1 millón 338 mil, e indios 3 millones 676. Por supuesto, la clase que menos creció fue la indígena, y por supuesto que creció menos porque hubo una debacle terrible contra este grupo social. Ahorita lo vamos a decir. De tal manera que si como vemos en esta pirámide, estamos divididos socialmente. Los indígenas nobles tenían los mismos derechos o las mismas, digamos, prestaciones que tenían los españoles. Les permitían vestir a la usanza europea. La demás gente no, por eso tenemos tantas castas, ahorita lo vamos a ver. Les permitían portar armas y montar a caballo, cosa que estaba prohibido para todos los demás. Nosotros hemos visto muchas películas todavía, donde el hombre va arriba de un burro y la mujer va caminando, pero no va arriba de un caballo. El elevado nivel educativo y cultural a estas personas se les permitió anexarse. Uno de estos casos, o de estos que podemos tener todavía conciencia, son los hijos de Moctezuma, y en muchas ocasiones las princesas tlaxcatecas. Los hijos de Moctezuma, ahorita les voy a hablar un poquito de ellos, todavía hay descendencia. Hay una demanda que tenemos el país, donde los descendientes de Moctezuma están poniendo una demanda a México porque no les ha pagado todo lo que le debemos. Entonces, quiere decir que hay gente que todavía se siente descendiente de esto y le da orgullo porque a otras gentes no les ha dado. Y, por ejemplo, las princesas tlaxcatecas. Muchas de las princesas tlaxcatecas fueron esposas de los grandes líderes o de los grandes conquistadores. En Guatemala, encontramos todavía sepultada a una mujer que se llama María Luisa de Jicoténcatu. Jicoténcatu era la familia de los tlaxcatecas. Uno de ellos se opuso terriblemente a la anexión con los españoles. Los otros no. Entonces, como había que agradar a estas personas que fueron mis aliados y de alguna manera fueron los que me ayudaron a hacer la conquista, permito que estas mujeres se casen con estos hombres para empezar una vida mejor. Obviamente, estar casada con un conquistador no les preocupía en todo. Esto va a asimilar muchísima, digamos, que la desaparición de la nobleza indígena. Porque, claro, las mujeres, los hombres, ahorita vamos a ver unos que van a aparecer ahí también, van a desaparecer porque cuánto más se puede negociar, van a desaparecer hasta los nombres. Muchos de los nombres que nosotros conocemos, por ejemplo, Montezuma, en este caso va a empezar a ser tomado como si fuera un apellido. Entonces, se empieza a determinar un linaje. Este linaje es lo que se va a empezar a hacer aquí. Y, obviamente, este grupo, los españoles, los nobles indígenas, tienen una preponderancia y estarán en la parte superior. Cada uno en sus diferentes ámbitos. Si nosotros entendemos que vamos a ver ciudades españolas y ciudades indígenas. Entonces, dentro de las ciudades indígenas, muchos de estos líderes de la nobleza entre familias, Tlaxcateca o Azteca o de los que hayan estado aliados a los españoles, van a vivir mejor, van a tener oportunidades mayores. Este es un... Esto es un algo genealógico. Obviamente, no nos vamos a ir hasta allá. Nos vamos a quedar aquí en Montezuma. Montezuma II era el Montezuma cuando llegaron los españoles. Fue el que murió, fue el que perdió, ¿sí? Pero él tenía una gran descendencia, tenía muchos hijos. Una de las hijas, la más importante, que en... Bueno, en Náhuatl se llama Miahuasoshin, pero también Cupisco, hay otros que le llaman así, pero en el idioma castellano, cuando llegaron los españoles y nos bautizaron a todos, le van a llamar Isabel. Entonces, esta Cupisco, esta Isabel, ¿sí? Bueno, la historia cuenta que tuvo varios maridos. Tuvo dos maridos realmente españoles. Y de ahí hay una descendencia, pero al que a nosotros no nos importa es esta, Hernán Cortés. Se supone que en un momento determinado, ella, que era una mujer muy, muy hermosa, era la hija, era la princesa azteca, la princesa, la hija del gran, gran Montezuma. La casaron primero con Cuitláhuac. Cuitláhuac muere a los días. Se casan posteriormente con Cuauhtémoc, Cuauhtémoc lo matan. Y entonces queda viuda. Cuando ella se ve viuda, se ve acechada, o sea, la historia cuenta que Hernán Cortés la violó o, más o menos, abusó de ella. De esa relación tienen una hija que se llama Leonor Cortés Montezuma. Esta descendencia sigue prevaleciendo en España. Todavía se dicen descendientes de ellos y llevan los dos apellidos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa aquí es esta muchacha que en un momento dado, ella la repudia, se la da a Hernán Cortés. Hernán Cortés la va a criar, obviamente, como pudo. Esta niña se casa con un español y su vida termina en España. Entonces, quiere decir, si hubiera sido hija o Hernán Cortés hubiera violado a una mujer del pueblo, seguramente no sabríamos, ni siquiera sabríamos de su descendencia. Pero como esta mujer es una mujer de la nobleza, tenemos constancia de ella. El otro hijo, bueno, tuvo muchos hijos de Hernán Cortés, pero el otro hijo importante que tuvo es el que tuvo con la Malinche. Y con la Malinche tuvo a un niño que le llama Martín Cortés. Y este niño Martín Cortés, digamos, conocidos, no quiero decir que no haya más, debe de haber habido muchísimos más, pero ella y el Hernán Cortés, Martín Cortés, digamos, son los dos primeros mestizos conocidos en la historia de este país conquistado por los españoles. Entonces, ¿qué condiciones de vida tiene cada grupo? Por supuesto, las condiciones de vida que tenían tanto los principales indígenas como los españoles y los criollos, de ninguna manera es la misma que el grupo indígena. En la historia se establecía algo que se llamaba la guerra justas o esto que justifica la esclavitud. ¿Cómo justifico yo la esclavitud? Bueno, si hay un grupo indígena que se revela, yo tengo el derecho de tomar los prisioneros y hacer los esclavos. Esto era muy conveniente. Obviamente, durante la colonia hubo muchos levantamientos, hubo muchos levantamientos de los indígenas, no necesariamente contra la corona. O sea, en muchas ocasiones, y yo me he preguntado si todos los indígenas sabían que había un señor que se llamaba Carlos V o si hubo un señor que se llamaba Felipe II. Yo creo que más bien las rebeliones que hubo fueron contra los gobernantes directos del lugar donde estaban, por hambre, por sequía, porque había una inundación, porque no tenían buenas prestaciones, porque vivían mal. Pero realmente no es que haya sido un levantamiento contra el rey. Pero bueno, esto sería una guerra justa. Y a los conquistadores, cuando llegan, empiezan a abusar de esto. Pues no todos se levantaban y no había tantas rebeliones. Entonces, los conquistadores empiezan, digamos, a programar o hacer una forma para poder tener este contacto o poder hacerse de esclavos. La primera, son guerras simuladas. Ellos mismos los provocaban y esto, como es una guerra justa, pues obviamente me llegaban a hacer esto. Exigían a los caciques pago de hombres como tributo. ¿Sí? Aquí en Orión hubo muchos gentes que se dedicaron a vender indígenas. Iban, por ejemplo, a Arte del Guajujo, tomaban prisioneros a los niños y los vendían. ¿Sí? Muchos se iban también a las Antillas y se iban a las Antillas porque la situación en las Antillas era deplorable. Realmente, los españoles casi exterminaron a toda la población de Antillana. Entonces, tenían que repoblar para poder tener mano de obra y entonces, muchos de los de aquí se fueron para allá. Entonces, trabajaban para ellos en las minas y en la tierra o los vendían. ¿Sí? Obviamente esto, al traerlo yo como esclavo, yo era dueño de tú y te puedo vender o te puedo exigir que trabajes. Hay un tráfico terrible de esclavos. El precio, el precio por lo indígena era de cuatro pesos. El negro valía 50 o 60 veces más. ¿Sí? La estabilitud se terminó de facto en 1530. por supuesto se dio en muchas ocasiones. Una de las formas en las que el español organizó la llegada cuando los españoles llegaron aquí, yo creo que es, como debe de haberlo dicho, Ana, yo creo que Hernán Cortés, sí, efectivamente es un gran conquistador, sí, efectivamente nos medio mató, pero creo que también es un gran administrador. Tuvo que reorganizar yuxtaponiendo esta sociedad de la que hablábamos, yuxtaponiendo sus leyes, yuxtaponiendo su forma de gobierno. Era la forma que él conocía, pero obviamente uno de los problemas más serios es la tierra. Si regresamos al cuadrito de las tres go, ahorita vamos a ver cómo para ellos tener tierra, tener síntoma de propiedad, es riqueza, es poder, para los nuestros no. Entonces, ¿cómo yo, rey, puedo halagar o puedo agradecer o puedo de alguna manera reconocer a los conquistadores? No tengo dinero. Entonces, es preferible repartir tierra. Entonces, yo reparto tierra, esta repartición de tierra se llama encomienda. Fíjense en los nombres. Es una encomienda. ¿Quién se la encomienda? El rey. Yo te doy esta tierra para que tú la trabajes. Esto le va a dar a Carlos V la manera de asegurarse la posición de las tierras. ¿Cómo me puedo asegurar yo que esta tierra va a estar trabajada y va a ser de España? Si yo se la doy a uno de mis conquistadores. Entonces, se lo doy. Esto implica la cesión de derechos del rey al conquistador. Pero, estas tierras no nada más se le daba a la tierra, se le daba a un grupo de gente de indígenas para que trabajara la tierra. Eso es esclavitud. Ellos no tenían la opción de salirse. Por supuesto, hemos visto pinturas, hemos visto cosas terribles en donde muchas veces hasta los marcaban como si fueran vacas o animales para con el sello del encomendado, del encomendero para que no se les escaparan. ¿Qué les decían a los encomendados? Bueno, el encomendero tenía que cuidar. Ahí les va, darles de comer, darles una casa, ¿sí? Y evangelizarlos. Lo más importante es la evangelización. Entonces, los encomendados trabajaban de sol a sol, pagaban tributo. El que paga el tributo es el indígena, ¿verdad? el encomendado, ¿sí? Ellos hacían un trabajo pesadísimo que era, como también es, acarrear, ¿sí? Todo lo que había de los pueblos a las minas o a las haciendas. Este trabajo que era de muy, muy jornadas larguísimas y pesadísimo provocó que mucha gente muriera. La gente no estábamos acostumbradas a este tipo de trabajo. Otra cosa que también hizo que disminuyera mucho la población fue, no nada más esto, el trabajo interno. O sea, nosotros estamos mucho, como decimos ahora, muy elegante, a vivir outside. Bueno, ahora, en la vida de los españoles es inside. Por ejemplo, las minas. Métete a una mina, baja el cuerpo humano y la gente no estábamos acostumbradas a eso y eso va a causar muchas muertes. otra de las cosas es el despojo de sus tierras. Deben de haber sido sumamente dolorosos. Piensen en Gupisco o piensen en como quieran llamarle a la hija de Gupisco que era la princesa del reino más importante. No para los españoles, para nosotros sí. Ver que matan a tu padre, que humillan a tu padre, que desbaratan todo, porque no llegaron a hacer una asimilación, no, llegaron a destruir. Entonces, yo creo que hay un libro maravilloso de Leon Portilla que se llama La visión de los vencidos, pues ahí se ve el dolor, la tristeza, la depresión. Llamémonos con los términos modernos que tenemos en la actualidad para la psicología, pero de una u otra manera eso se llama dolor, eso se llama humillación. Entonces, el pueblo al perder esto, pues obviamente también muchas veces pierde hasta las ganas de venido. Y, por último, el efecto negativo que se produjo en las tierras, al convertirlas de ganadería, se lastimaron muchísimo los sembradíos. Nuestro pueblo está acostumbrado a ser agrícola, la ganadería llegó con los españoles, nosotros no la conocíamos. esto también va a cambiar, va a trastocar la forma social en nuestra vida. Este cuadrito me lo encontré en Google y se los traigo. Obviamente está muy bonito y está al lado del mar, pero aquí nos podemos dar un poco cuenta, estas son las viviendas de los indígenas que trabajaban estos plantillos para el Señor que vivía en estas casas, en estas fortalezas. Pero vean el tamaño de la iglesia. O sea, la vida gira alrededor de la iglesia. Los evangelizadores fueron fundamentales en la sociedad mexicana. Llegaron, por primera vez un evangelizador comió tortillas, se sentó en el suelo, se durmió en un petate y quiso aprender la lengua del indígena. Por lo tanto, lo ven como salvador de encontrar a Cortés y a todos los conquistadores con una espada que te arrancaba la cabeza, a encontrar a estos hombres con una cruz que predican el amor. Hay muchas dudas, sí, hay muchas dudas, pero de alguna manera es el acercamiento que se da. Las encomiendas no solamente fueron dadas exclusivamente a los conquistadores, también a las iglesias. Las iglesias hicieron un trabajo extraordinario social, no nada más enseñaban la evangelización, enseñaban los diferentes, cómo cultivar, los diferentes talleres. Estas obras maravillosas que tenemos de arquitectura, de cultura, las hicieron los indígenas con una supervisión o con una enseñanza del sacerdote. Pero es mano indígena que aprendió a rayar la madera, a trabajar la tierra, a hacer sombreros, a hacer cosas que en nuestra vida de Dios la habíamos visto y que teníamos que tratarla. Entonces, hay muchísimos talleres, muchísimas formas de vida que aparecen en estos lugares. Entonces, esta forma había una jurisdicción, obviamente, los conquistadores no llegaron y dijeron yo voy a hacer la encomienda, no, no, no. Hay una jurisdicción, recuerden que las leyes vienen de España. Entonces, la primera ley que se va a dar es la ley de Burgos, se da en 1512, esta ley es la que acepta que se establezcan los encomiendas. La acepta por lo que dijimos anteriormente, Carlos V veía de esta manera la manera o la forma de sujetar o de controlar. En 1512, Carlos V todavía no ha llegado al poder, pero ya estaba en transición. Los hombres que estaban gobernando, como el general Cisneros y todas estas gentes, ven esto como la decisión más unánima. Sabían, sabían que las encomiendas no habían funcionado en las Antillas, que había vivido una mortandad espantosa por el abuso de los conquistadores. Sin embargo, no tienen otra y no se se permite. Las leyes nuevas en 1542 son las leyes que va a dar precisamente Carlos V. Gracias, ahorita les voy a explicar, gracias a todo lo que se empieza a saber de los horrores que están sucediendo en América por los indígenas. Entonces, empieza a darse esto, ellos dicen, se quita, se desaparece, no más encomiendas, las encomiendas no son factibles para un grupo social, se quita, pero por supuesto, ¿qué pasa con los que ya se habían dado? No le regresan, esto sigue quedándose en sus manos. Entonces, aquí sigue quedando. Y luego las leyes de Indias que son las que se dan en 1562 y con eso se determina que este sistema se acaba. Esto establecía, además de la repartición de tierras, era que los indígenas eran los que pagábamos el tributo o los impuestos. Al principio, los tributos eran como se habían dado o como se habían establecido en la época hispánica, quiere decir con producto. Por eso aquí tenemos los productos. Sabían perfectamente bien lo que los aztecas recibían de cada uno de los pueblos que habían sido dominados por ellos. Y entonces, tratando de seguir este orden, van a quedarse con esto. Pero, cuando en América o cuando en Nueva York o España nos empezamos a monetizar, empieza a haber moneda, el tributo va a ser en moneda y lo pagaban los indígenas. Esto, bueno, ya se los dije, hay una disminución, nunca tenían tiempo, siempre. Hay otra forma de explotación. Además de las encomiendas y los encomenderos, había este lugar que se llamaba, o este sistema, perdón, que se llamaba las mitas. Esta mita es, era donde los indígenas en muchas ocasiones ya hartos de cómo eran tratados, se iban, preferían ir a trabajar a las minas. ¿Por qué preferían trabajar en las minas? No es que los trabajaran mejor ni que les pagaran más, pero ellos no pagaban impuestos o tributos. Entonces, de alguna manera, dejaban de tener, perdón, esta carga tan terrible. Entonces, era un sistema de explotación donde se obligaba a trabajar a los indígenas en las minas en condiciones durisísimas. Recuerden las tres intenciones, gold, gold y glory. Entonces, esto les da el gold. ¿Y qué quieren? De hecho, de América y de Nueva España no se llevó tanto, tanto, tanto oro, digo, sí se llevó, pero no tanto. Se llevó muchísimo plata, de lo que éramos más ricos nosotros era plata. De donde se llevó más oro fue de Perú. Entonces, estas son las leyes nuevas y estas leyes nuevas que se empezaron a dar. Se van a dar gracias a la denuncia de muchos de los frailes mendicantes que llegaron a medicar. El más importante de estos frailes que realmente hace una, pues, todo un, pues, una polémica, lucha, pelea, va, se enfrenta, uno de los grandes filósofos de España, es este hombre que se llama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fue el comendero en las Antillas. Él vivió, él sabía, él conocía. En esta época, cuando el comendero decide mejor dejar la encomienda y tomar los hábitos. Toma los hábitos y cuando llega a vivir a México lo, pues, lo asignan a lo que sería Oaxaca, Chapa, por allá en el sur, donde, obviamente, había una población muchísimo mayor de indígenas. Uno de los grandes problemas era que nos consideraban, en primer lugar, menores de edad. El indígena por ser indígena, por no conocer a Dios o no conocer la religión católica, porque sí conocíamos a Dios o a muchos dioses, por no conocer la religión católica, éramos considerados como que no teníamos alma. Hay una película maravillosa que se llama La Misión, que además de que los galanes están bien guapos, la música es espectacular, pero ahí, ahí se ve, esto es en Brasil, esto es una conquista portuguesa, pero ahí se ve cuando un niño, o sea, llega al padre y le dice, lo que pasa es que no tienen alma y el sacerdote le dice, canta y canta como los ángeles y le dice, tú crees que una persona que no tuviera alma o que no tuviera espíritu podría cantar de esta forma. Entonces, esta es la forma, esta es la vida, así era. Entonces, él empezó a luchar y empezó a decir que obviamente las circunstancias eran terribles. En España estaba apareciendo una cosa que se llamaba como la imagen negra de España. Entonces, probablemente esto hizo que para que esta imagen negra no apareciera tanto en España que era el prototipo del catolicismo y el defensor del catolicismo, se le escuchara a Bartolomé de las Casas. Entonces, gracias a esto, las nuevas ideas o las nuevas leyes van a prohibir la esclavitud de los indios, la explotación ilegal, ¿sí? Y contratar indígenas para trabajar en minas e indígenas azucareros, que era el otro trabajo pesadísimo, el trabajo de la zafra, ¿sí? Esto, una de las cosas que va a hacer es regular el empleo de su fuerza de trabajo mediante del llamado repartimiento. ¿Qué es el repartimiento? El repartimiento es como la mamá de lo que es ahora los ejidos. Yo reparto, doy un pedazo de tierra para que este grupo pueda vivir, pueda trabajar de manera comunal, que era la forma en que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, si yo tengo una hacienda, si yo tengo un encomendado, si yo tengo un ejido, si yo tengo lo que sea, tengo que pagar a la gente que trabaje para mí. Entonces, las leyes nuevas, esto es lo que dan. Estos son los cambios. Probablemente, bueno, probablemente por la mortandad que hubo tan enorme en América o en toda América, se cree, miren, hay muchos datos que, a mí, no sé si son lo verdaderamente exactos para poderlos decir, pero se ha dicho que el peor genocidio que ha existido en el mundo es el que se ha hecho en América. Hay historiadores que se atreven a decir que murieron más de 20 millones de gente en toda América. Probablemente, probablemente, no lo sé, no lo sé contado, es muy difícil hacerlo. El número, a lo mejor, es exagerado o es menos de lo que realmente era. Pero de que se murieron muchísima gente por estas circunstancias, recuerden que no teníamos también eso de las epidemias. La gripe nos mató a todos, la viruela nos mató a todos, ¿sí? No teníamos los anticuerpos para defendernos de estas nuevas enfermedades que llegaban. Los cañones nos mataron a todos. Entonces, sí, puede ser, puede ser, pero también el trabajo, la forma de trabajo, la explotación del indígena provocó mucho esto. Por eso, se decide traer a este grupo, que son los negros. Estos negros llegaron a cumplir o a llenar los vacíos de población que había dejado la mortandad del indígena. Son gente que sabemos que trabaja, son gente fuerte, las trajeron, los llevaron. muchos de ellos los trajeron obviamente de África, que es el primer lugar, pero también muchos de mercados esclavistas, europeos o asiáticos. Yo los vendía, igual que se hacía aquí. Entonces, ese es el mercado. Los que llegaron de África, la mayor gente que los comerció, Portugal, era su forma de comercio, era su forma de riqueza. Posteriormente, va a tomar este lugar, Inglaterra, pero muchas veces al principio fue Portugal. Entonces, hacía casa, carecían de derechos y formaban parte de los bienes de sus dueños. Por eso, los podía maltratar, los podía hacer trabajar y los podía vender o los podía azotar. Entonces, eran, lo único que se les obligaba era la vengalización. Muchos de ellos, después de que se controló esta situación, escaparon y se fueron a vivir muchos a las costas de Guerrero, por eso, ahí todavía tenemos gente que tiene muchas características físicas de esta raza y también a Veracruz. Hay otros que se escaparon como por Oaxaca. A estas gentes o a estos que se escaparon se les llaman cimarrones. Estos son los que van a empezar a darse lugar a lo que nosotros vamos a llamar las castas. Muchos cimarrones en alguna ocasión lograron casarse con alguna indígena y esta relación provocaba que el hijito no fuera considerado ya esclavo. Muchos cimarrones o muchos hombres buscaban esta relación para evitar. Hubo muchísima mezcla de sangre, por lo tanto, la mayor y la más importante son los mestizos. Los mestizos son blanco con indio, blanco con negro, porque ese también es un mestizo. Entonces, este que es el blanco con negro va a ser el mulato y los otros pues lo vamos a hacer nosotros. Estos mestizos pueden ser legales o ilegales. Regresamos a las princesas, a la malinche, la malinche no, pero a las princesas que se casaron con los grandes conquistadores. Como es un matrimonio, su hijo es legal, es mestizo legal. Hubo, la mayoría somos ilegales. Hubo una violación terrible. El señor Octavio Paz dice que por sus ojos, perdón, hijos de la chingada, porque fuimos violados, porque nacimos de una violación. Imagínense, eran 600, después llegaron más. ¿Qué respeto había? Hubo respeto por las 16 mujeres o 18 mujeres junto con la malinche que las casaron, pero las demás, obviamente estos son los ilegales, los ilegítimos. Como la religión católica no lo permite, pues estamos, por eso el hijo de Martín Cortés se llama Martín Cortés ilegítimo. Y así lo ven en todos lados. Es un estigma. ¿Sí? Que esto también va a marcar a la sociedad muchísimo. Pero, esto, estas mezclas van a provocar las castas. Son los hijos de individuos negros e individuos de demás razas o mezclas. El negro con el blanco, el cimarrón, con una negra, con una indígena, y vieron todos estos. Teníamos 32 castas. Muchísimas mezclas, muchísimas mezclas. Si un criollo se casaba con un criollo, era criollo de segunda. O sea, hay muchas mezclas. Los peninsulares procuraban casarse e irse a vivir a España mientras tenían a sus hijos. Porque entonces eran peninsulares. Probablemente eran menudistos, pero habían nacido en España. Entonces, estas son las castas. aquí en el Museo de Historia tenemos la oportunidad maravillosa de ver esta colección. Es una colección extraordinaria en donde se ven todas las, bueno, aquí tengo unas, todas las castas. ¿Sí? Obviamente, pues yo creo que no son muy realistas. ¿No? Yo hacía una pintura para mandársela al rey que los pusiera todos chamagosos. Entonces, es un poco artístico lo que se manda, pero se ve la comida, se ve el vestuario, se ve cómo se vestían, cómo se diferenciaban hasta en esto. No solamente en lo físico, se diferencian en todo hasta cómo hablan. Entonces, esto es lo que hace una historia rica. ¿Sí? Este, la estructura social, económica de la Nueva España se va a basar en dónde nacieron, a qué grupo social perteneces. Y entonces, esto determinará importantemente tu misión y tu trabajo en el mundo de la Nueva España. Aquí, por favor, bueno, aquí se los voy a poner mejor, pero lo que quiero es que veamos aquí las cantidades. Es el 7% españoles que son los terratenientes, son los privilegiados. Su forma de vida tenía más que ver con el feudalismo que con la vida del Renacimiento, claro. Son los grandes latifundistas, son los que tienen las grandes encomiendas. Los criollos, es este 7%. Los comerciantes y manufactureros que son muy importantes, sobre todo en el siglo XVII. Entonces, esto, españoles o peninsulares y criollos es el 7% de la población. El 20% son los mestizos, trabajan generalmente en haciendas, en trabajos manuales, en hojalatas. Son los que nosotros podríamos llamar rancheros. no tienen las haciendas, pero tienen pequeñas propiedades. Se dedican a estos trabajos manuales. El 70% es indígena. ¿Sí? En general son los agricultores y son los que trabajan en las minas. Junto con los mestizos son la economía del gobierno. Y luego viene el 30% que son las castas. Estos, estos nunca llegaron a ser grandes, o sea, esta parte de la sociedad y la mayoría se convirtieron en libertos a la larga. Este es otro cuadrito en donde explica perfectamente bien a qué se dedicaba cada uno de estos grupos. Por lo tanto, nuestra sociedad está dividida, es una pirámide. Españoles o peninsulares, criollos, mestizos, mulatos o zambos, indios, negros, ¿sí? Estos son los mestizos, los que tienen de alguna manera tantita sangre blanca. Entonces, ¿qué es lo que determina? Bueno, pues la mezcla, obviamente, pero también el origen de tu nacimiento. Por eso estamos determinados de esta forma. ¿Sí? Y por eso estamos tan estratificados. Esta sería la distribución poblacional. Estos son los indígenas, estos son los blancos y estas son las castas. Por supuesto, la población mayoritaria, como lo vimos en la primera diapositiva, es indígena. Para finales de la corona o para finales del vidrenato, somos 3.600.000 indígenas. Aunque creció poco en proporción con las otras, somos mayoría o eran mayoría a esto. La distribución. Obviamente, pues no todos vivimos en el mismo lugar y va a ser dependiendo del grupo social al que pertenece. Va a haber pueblos indígenas donde se van a permitir probablemente a los que participaron o que fueron los que ayudaron fuertemente a la conquista, ellos son los que van a participar abiertamente en esto. Entonces, los pueblos indígenas en muchas ocasiones se les permitió vivir con sus usos y costumbres. De hecho, se elegía a uno de sus mismos miembros de la tribu de este grupo para que fuera su líder. ¿Sí? Esto que les voy a decir se oye muy chistosito, pero ¿se quedan comiendo tortilla y frijol? ¿Siguen comiendo? ¿Se siguen vistiendo como ellos visten? ¿Sí? Probablemente, volvemos a repetir, los que fueron escogidos y tienen un puesto más importante se podían vestir y a lo mejor aprendieron a comer a la usanza española. Luego, las ciudades españolas, ahorita voy a tratar de hablar de las ciudades españolas, pero había haciendas. Si nos regresamos a la filmina que les pasé, que les dije que me había robado de Google, esa, ahí determina una hacienda. ¿Qué es una hacienda? Pues digamos, es un microsistema dentro del sistema social. La gente que vivía dentro de la hacienda sigue los patronos del hacendado, ¿sí? Y hay ahí, pues, la gente, pues, normalmente no se movía mucho los que trabajaban para ellos. Las redes de minas. Este es un lugar, este, peligrosón. O sea, las minas eran un lugar alejado donde en muchas ocasiones dijimos, los indios que ya no querían pagar las tributos o los impuestos que se les eran impuestos, perdón por la redundancia, esto hace que muchos buscaran irse a vivir aquí. Sí, pero también los que hacían alguna fechoría. Yo hago una fechoría, me voy y me escondo. ¿Quién te va a encontrar en las minas? Entonces, por eso es un poco un lugar peligroso. las redes de minas o donde se encontraron minas se construyeron o se hicieron ciudades hermosas, hermosas, Zacatecas, Taxco, Guanajuato. Sí, porque hay una competencia social, a ver cuál está más bonita porque es la más fregona de las minas. Entonces, en redes de minas hay minas que es peligroso pero además hay una ciudad hermosa en donde está liderada por los mineros o por estos hombres que tienen la riqueza de explotar el oro y la plata. Acuérdense, bueno, con la condición de dar el 5% de lo que extraían al rey. Eso se llamaba el quinto real. Entonces, eran muy ricas. Las misiones, esta es otra forma, es otro micromundo. Las misiones son, como su nombre ahí lo dice, las construcciones que se van haciendo a lo largo de los lugares más inhóspitos en México para poder realizar la evangelización. Aquí llegaron, entre comillas, para evangelizarlos, para darnos la religión verdadera que es el cristianismo y la única manera de hacerlo es esto. Por eso, por ejemplo, en Querétaro hay unas misiones hermosas que están a lo largo de toda la sierra, de la Sierra Gorda. Si ustedes van caminando de aquí a Zacatecas, en Zacatecas hay una misión hermosísima que se llama Guadalupe. Si vamos a, si siguiéramos y nos pudiéramos ir hasta Estados Unidos, a California y a todo esto, ahí también hay muchas misiones. de hecho, donde fue la batalla del Álamo, era una misión. Entonces, así es como se daba. ¿Para qué sirven las misiones? Bueno, es un adelanto, ellos llamaban. Yo, que era un misionero, sabía que caminaba 100 kilómetros y iba a llegar aquí. Estas misiones no solamente servían como lugar de evangelización. hoteles, bueno, hospedaje, ¿no? Si yo voy caminando, yo sé que aquí puedo llegar y resguardarme. Pero estas misiones también tuvieron, además de evangelizar, enseñar los diferentes, pues, llamémosles oficios a la gente que vivía en ese sector. Yo creo que esto hace que nuestra sociedad tenga un acercamiento extraordinario con la iglesia. Yo siempre he dicho que no es fortuito que nuestro independentista sea sacerdote. ¿A quién más íbamos a seguir? Presidios también había. La gente que se cortaba mal y no se les escapaba a las minas, había estos lugares donde iban a tener las cárceles. Una de las cárceles más importantes fue San Juan de Islúa. Ahí era a donde mandaban a los, al Chaco Guzmán, o sea, a los dos nueve, que lo mandábamos ahí. Era una cárcel terrible, era, se supone que irrescundable y nadie se podía escapar. Entonces, estos son los presidios y esto hacía que, por supuesto, pues siempre estuviéramos divididos. No solamente esto marca, marca muchísimo el lugar donde se ve. México, la parte sur de México es una parte donde vive mucho más grupo indígena. por eso, la sociedad, el desarrollo de las ciudades del sur es totalmente diferente al desarrollo de las ciudades del centro. En el centro van a ser ciudades más españolas, sobre todo en la Ciudad de México. Pero, hay ciudades que viven, por ejemplo, no solamente la Ciudad de México fue la ciudad esplendorosa que se dio. Oaxaca fue esplendoroso con otro sistema. Yucatán creció en su forma, pero Yucatán y, por ejemplo, Campeche, como están tan lejos, pues son más autónomos, son más libres. Lo mismo que Nuevo León. Nosotros que estamos lejos y que a la gente le da miedo venir por los ataques de los indígenas del norte, bueno, eso hace que vivamos un poco más libres, a lo mejor más alejados de lo que sería el desarrollo colonial, pero también de otra manera más autónomos. Pero, había ciudades como las que ya les dije, las mineras, que había un esplendor maravilloso. Puebla, Oaxaca, Guadalajara, que es toda esta zona del Majío, Zacatecas, ¿sí? Son ciudades maravillosamente hermosas. Hay haciendas hermosas que todavía siguen siendo lugares que podemos ir a visitar. Entonces, digamos, hay una pirámide social. de esta pirámide social vamos a conformar ciudades, pero también la población que mayoritaria o que habita en ciertos lugares también va a marcar a la sociedad de ese lugar. Lo podemos ver hasta en la comida. Ahorita vamos a hablar de eso, pero esto es la sociedad que se está conformando. Lo único que no tenemos es homogéneo. somos totalmente diferentes. Por eso siempre han dicho que México somos un país de mosaico. Cada uno somos diferentes. Las ciudades novohispanas, estas ciudades importantes, repito, Veracruz. Veracruz es importante, pero la verdad es que en Veracruz nunca hubo estas maravillosísimas construcciones, bueno, nada más que San Juan de Urbo, porque yo creo que por el calor y por lo inhóspito del lugar, los corría. Entonces, muchísimas de las ciudades más bonitas, bueno, es donde se da este clima templado que permite que la gente viva mejor. Entonces, la ciudad novohispanas, son ciudades y villas. Se hacía en torno de la plaza mayor, como lo hemos visto, la iglesia y el cabildo. Vamos a poner la ciudad de México, pero es el reflejo de la vida urbana europea. Acuérdense de la yuxtaposición. Hay un diseño urbanístico de damero, quiere decir de cuadritos, ¿sí? Todo es un cuadrito y todo es así. Si ustedes van a la ciudad de México, así es el centro, es un caos. Cuernavaca es un caos, ¿sí? Pero así es, así está todo construido. Entonces, esta es la traza de la ciudad de México. Si nosotros vemos, esta es la plaza mayor. Cuando se empezó a repartir, estos pedacitos de tierra se llaman solares y los que están más cerca, digamos, a la plaza mayor, al palacio nacional, a todo lo que sería la vida activa, se los dieron a los más importantes. Por eso, mi amiga la Malinche tiene un solar en el mero centro de la ciudad de México. Era la forma en la que los agraciaban, ni modo que se las dieran a las azueras de México. Recordemos que la ciudad de México había quedado destrozada. El señor Cortés se había ido a vivir a Coyoacán mientras se limpió esto. ¿Por qué escoge la ciudad de México? Porque obviamente construye encima de lo que había sido la gran Tenochtitlan. Entonces, esta gran Tenochtitlan se va a convertir en esto. Las piedras, lo que destrozaron de esto, fue utilizado para construir la catedral y si pudiera, ahorita lo vamos a ver de este lado, el Palacio Nacional, que obviamente no está en aquella época como lo está en la actualidad. Pero se empieza la construcción, recordemos, todo es gore, entonces lo primero que había que hacer era una catedral. Se hizo con planos que trajeron de Europa, los planos no fueron hechos aquí, pero obviamente con mano de obra indígena. Este sería un poquito más evolucionado. lo que me interesa que vean es los vestidos, la ropa, la forma de ser. Si nosotros vemos esto, bueno, decimos, caray, estamos en París, ¿no? Estamos en la Ciudad de México, ¿sí? Pero hay de todo, hay una mezcla. Quiere decir, la Ciudad de México fue el centro religioso, económico, político de lo que sería la Nueva España. pero también también fue el centro de muchísimos oficios que se dieron aquí. Estos oficios van desde sastre, perrajero, los joyeros, los que hacían los sombreros, los que hacían los zapatos. De tal manera que si volvemos a ver, perdón, si volvemos a ver aquí esto, las calles que todavía en la Ciudad de México así se da, uno va a la Ciudad de México y dice, voy a ir a la calle de Argentina porque ahí es donde se venden los vestidos de novia. Voy a ir a la calle de quién sabe qué porque ahí es donde están todos los peleteros. Voy a ir a la calle de quién sabe qué porque ahí hay boneterías todas. Quiere decir que se dividió, hay una muy famosa que es la de Plateros. Entonces, estas calles fueron divididas, digamos, por gremios. Entonces, sí, efectivamente, es el centro económico, sí, es el centro cultural, es el centro de todo, pero también es el centro, es donde florecen muchos de los pequeños trabajos o de los oficios que vamos a ver que se van a desarrollar en nuestro país, que también van a marcar a la sociedad. ¿Quiénes son los que trabajan ahí los mestizos? Los indígenas no, los indígenas trabajan, trabajan en las casas, trabajan en otra forma, ¿sí? Entonces, esta es la Ciudad de México y el régimen de propiedad también marcado por cómo vivías, cómo nacías, de la clase social a la que pertenecías. El español es el que tiene la tierra, es un medio de riqueza y de poder. Para el prehispánico, el oro, la tierra, no es importante, no quiere decir con esto que yo sea más rico o más pobre, es para alajarme, vivo en comuna, las cosas son para el bien comunal, acuérdense de lo que hablamos de la clase pasada, el Tepo Xcali, el Calmeca, los Calpulis, o sea, cómo estaban divididos, cómo vivían. Claro, llegan, por eso nos hacen tanta burla que dábamos el oro por espejitos. Pues sí, para nosotros el oro no tenía ningún valor, tenía valor para alajarme, para que yo pudiera demostrar que soy muy guapo y muy todo, pero no para otra cosa. Entonces, la corona va a reclamar a reglamentar la propiedad, esto ya lo dijimos, en las encomiendas, por ley se quitan, se divide en privada para la nobleza y en comunal o parcela inmigra para el pueblo, que era lo que decíamos anteriormente, que era el repartimento. ¿Para qué lo hacen? Para protección, se fijan un espacio reservado al fondo legal, que es esto, elegido. los españoles prohibían establecer sus tierras en estancias a las inmediaciones de las tierras de los indígenas, porque si no, se las hubieran quitado, como sucedió muchísimas veces, entonces, separadas. Esto también provocó que se hicieran pueblos indios y pueblos españoles. Por otro lado, se dieron mercedes reales, esto quiere decir se regalaba tierra, la donación de la corona, era por derecho de vecindad a fundar un pueblo, se dividían en varias partes. ¿Cuándo se requería fundar un pueblo, hacer un nuevo estado, hacer un reino? Era el reino de León, que es donde nosotros habitamos, tenías que ir a España y en España decías es que es necesario crear un reino nuevo, porque es un territorio muy grande, porque estamos muy alejados, no hay un gobierno, etcétera, etcétera. Se llevaban las mediciones, las mediciones que se llevaron del estado de Nuevo León salían por el Golfo de Cortés, o sea, no teníamos mucha idea de lo que hacíamos. Pero claro, se llevaba a España y por una bula el rey autorizaba la creación de los reinos o de las villas o de las ciudades. Todo dependía del número de población que existía, y bueno, lo otro es porque yo te lo regalaba porque te habías portado muy bien. Entonces, esto, estos dones, estas tierras van a dar lugar al latifundio. Por eso cuando empezamos dijimos que se vivían más como en la era feudal. Tenían muchas tierras, tenían gente que les trabajaba, estos peones a lo mejor ya se les pagaba o no se les pagaba, pero estaban y vivían al amparo del hacendado, del ranchero, de las minas. Y esto hacía que hubiera una dependencia terrible por parte de ellos. ¿Qué había dentro de esto? La capilla, ¿sí? Muchas veces hasta el molino. Esto provocó una gran comercio en nuestro país. Hubo un comercio extraordinario. Este comercio estaba designado para los criollos. Los criollos son los que van a desarrollar un sistema extraordinario de comercio y de libertad o de autonomía con respecto a la corona. A esto se le llamaba el consulado. Ellos no le pagaban digamos los impuestos de aduana a España y sí los cobraban aquí. Aquí, por ejemplo, aquí en Nuevo León hubo muchas aduanas en el Nuevo Recueblo, en la colonia Independencia. Ahí había aduanas internas y aquí pagaban y tenían que pagar. Entonces, hay un comercio, hay una relación, hay formas de vida de diferente forma. Volvemos a la educación. No todos estaban educados igual. por supuesto que no todos tenían el derecho o este, el privilegio de llegar a esto. El indígena, olvídenlo si pueden. Ellos no tenían ningún acercamiento a lo que sería. Yo puse aquí esto. Las escuelas, van a haber escuelas para todo. Va a haber diferentes escuelas. Se van a hacer las escuelas desde que llegan los grandes evangelizadores. Ellos son los que se van a empezar a preocupar por la educación del pueblo. Entonces, la doctrina de los niños, la doctrina de las escuelas, los cantores y menestriles y la doctrina de los domingos. Todo es doctrina. Todo es doctrina. Aquí, como eran los hijos de los principales, aquí sí se enseñaba a leer, a escribir. Aquí también se les enseñaba a leer, a escribir. Esto es para las clases altas, para los peninsulares, para los criollos y para la nobleza. Este es otro cuadrito que les puse. Estas son las doctrinas de las escuelas, ¿sí? Ayudar el régimen de sus pueblos y para el servicio de las escuelas educados por los frailes. Normalmente, las escuelas, sobre todo al principio de la colonia, fueron creadas por los evangelizadores. Estos evangelizadores, como Pedro de Gande, que empezó a preocuparse. A lo mejor las primeras escuelas eran para enseñar oficios, está bien, técnicas, está bien. Era la manera en que se hacía la evangelización a evangelización. Obviamente, la sociedad está marcada por la evangelización. establecer un sistema religioso en nuestro país o una religión como era la católica, no nada más determina que me sepa persinar, también determina la forma de vivir. Tengo que ir a misa los domingos, tengo que ir al catecismo, tengo que aprender lo que es una posada, tengo que aprender lo que es todo lo relacionado a la iglesia. Todas las cosas que se hacen alrededor de la iglesia son maravillosas. Porque ahora nos han quedado como tradiciones. La piñata, porque tenía siete picos, porque son pecados capitales y sale toda esta fundancia que era la fruta, ahora no sale, pero así salen todas estas riquezas. Esto es el significado, las pastorelas. ¿Por qué? Era la manera en que los misioneros entendieron cómo educar sin mencionar a Dios para que no les causara una mezcla en la cabeza. Pero tienen una labor extraordinaria. Este es Pedro de Gande, este es Vasco de Quiroga, Vasco de Quiroga en toda la zona que es Michoacán, ahí va a ser colegios extraordinarios. Este es el otro colegio, el de la Santa Cruz de Tlaternico, que es de donde se va caminando Juan Diego. Esto fue fundada en 1536 bajo el auspicio del Virrey Mendoza. ¿Para quién? Para los indígenas, los hijos de caciques y de nobles. No para los demás. De ninguna manera. Por eso, cuando nosotros nos vamos a independizar, tenemos un alto grado de analfabetismo. lo podemos entender perfectamente así. Hubo escuelas para indios y mestizos. Había muchísima preocupación para ellos. Entonces, empezaron a hacer escuelas para completar su educación. ¿Sí? Indios y mestizos. Indios privilegiados. Al principio la educación de los indios, debilitación del transcurso del tiempo hasta desaparecer casi por completo el interés que prevalece a lo largo de la colonia será enseñar español a todas las comunidades indígenas. No lo lograron. Todavía tenemos muchos gentes que hablan su propia lengua. Muchos y diversas indios fueron los colegios de la Nueva España. Hubo colegios, todos conventos o monasterios de cierta importancia. La ley de Burgos tiene un interés especial. Aquella ley que también autorizó las encomiendas también autoriza esta ley para que sean educados. Este Santa Cruz del Tartelolco ya lo dijimos es una escuela muy importante, es una escuela donde estuvieron uno de los grandes misioneros. Estos son los primeros que llegaron, estos son franciscanos. Se estudiaba historia y aquí de esta escuela surgen dos historiadores extraordinarios mexicanos que se llaman Fernando Alvarado de Sosomo y Fernando de Alba Islizóchil. Quiere decir, eran hijos de españoles, seguramente conquistadores, sobre todo de Alba, casados con princesas. Esta es de la descendencia de Tessosomo que era el gascapotzalco y este es de la descendencia de Nezahualcó y Oriquera de Tessosomo. Por eso los conocemos. Al principio, al principio se les negó a los indígenas estudiar para ser sacerdotes. No teníamos la capacidad para hacerlo, se acuerdan que no tenemos algo. Entonces, cuando llegó la Santa Inquisición a nuestro país, la Santa Inquisición no perseguía a los indígenas porque los indígenas no iban en contra de la religión porque no la conocían. Van en contra pues un poco de estos grupos que ahorita vamos a ver que fueron evitados para que llegaran a nuestro país para evitar la contaminación de la Santa. Entonces, esta escuela es una, no les voy a decir todas, esta escuela es otra, esta fue creada y también para los caciques y los indígenas. Esta es una escuela de mestizos, esta es una escuela muy importante en México que se llama San Juan de Letrán. De hecho, desgraciadamente le cambiaron el nombre a esta calle porque era la calle de San Juan de Letrán, ahora se llama Egebia no sé qué, pero tristemente porque creo que tenía pues toda una tradición y todo un sabor estudiantil en esta zona. El Colegio de la Caridad también fue muy importante, también había escuelas para criollos, por supuesto, la escuela de los criollos era la más importante. Hubo muchas, muchísimas escuelas para criollos, hubo esta de San Pablo que era de Agustinos, hubo otra que se llamaba San Pedro y San Pablo que era de Jesuitas. Esta escuela, las escuelas Jesuitas fueron las escuelas que se crearon o que se establecieron más tardíamente porque la orden se estableció pues tardíamente en 1550 más o menos y entonces llegan aquí más tardíos. Los primeros que llegaron fueron los agustinos, los dominicos y los franciscanos. Hay órdenes que cada una se dedica a la educación, estas son las órdenes que se dedican a la educación. Entonces, había escuelas para criollos. Esta de San Pedro y San Pablo fue tan importante que en algunos momentos tuvo una rivalidad muy fuerte con la universidad. Tenían un nivel educativo extraordinariamente alto. También hubo escuelas para niñas, sobre todo la más famosa fue esta de las Vizcaínas que ahora se hacen bodas ahí hermosísimas en estos conventos. Ahí estudió la señora José Fortis de Domínguez. Entonces, hay también escuelas para niñas. Estas serían para niñas digamos con un nivel alto. Había algo que se llamaba las señoritas. Las señoritas eran mujeres que dentro de su casa trabajaban y daban clases a las niñas. A las niñas, bueno, esto se lo voy a decir cuando hablamos de las mujeres. Estas son las niñas. Lo que más se preocupaba era la educación doméstica. la que se fueran católicas, obviamente, ¿verdad? Se les enseñaba el catolicismo. Los papás de las mujeres, de las niñas en Nueva España siempre nos consideraron menores de edad. Entonces, por eso, las mujeres siempre dependíamos del papá. Cuando nos casábamos dependíamos del esposo. normalmente no teníamos derecho a tener propiedad privada. Entonces, dependíamos directamente de ellos. Si el esposo moría cuando yo era, cuando mis hijos eran ya grandes, dependía del hijo mayor. Entonces, esto implicaba que el papá no se preocupara tanto por la educación de la niña. ¿Qué decía? Pues que sepa leer y escribir, leer para que lea las cosas de Dios y no tenga malos pensamientos. Para, a lo mejor, un instrumento musical para que cuando el esposo llegara armonizara y lo tranquilizara del trabajo. Pero sobre todo para llevar la casa. Ellas eran las que llevaban la casa. No trabajaban, llevaban la casa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se enseñaba en las escuelas de Núñez. Tuvimos esta universidad extraordinaria que fue la Real y Pontificia Universidad de México que por supuesto algún indígena se nos ha de haber colado pero verdaderamente era para criodos, era para peninsulares. Tuvimos un nivel extraordinario fue la segunda universidad que se creó en América. La primera fue en Santo Domingo y la segunda fue aquí en la Ciudad de México. Entonces, volvemos a lo mismo. En la Ciudad de México se hace la universidad pues el Centro Educativo está en la Ciudad de México. Entonces, esta estaba, tenía la misma forma que la Universidad de Salamanca y esto era lo que hacía que se dieran, había cinco facultades, la de Artes que era Lógica, Física y Metafísica, Teología, los Cánones, Leyes y Medicina. Los grados se da Bachiller, Licenciado, Doctor. Hay miles de historias, hay miles de novelas encantadoras de estos hombres que sus papás hacían un trabajo insólito para que se pudieran estudiar y se pagandeaban y se gastaban el dinero y todas estas historias que han sido en Salamanca, en todos lados y también en la Ciudad de México. Entonces, era todo un honor ser aquí. Ahora, este grupo o la sociedad en sí va a procurar la pureza de sangre. Por eso, hay una cosita que se llama la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla es un edificio gigante que ocupa una cuadra así gigante obviamente en Sevilla que era, digamos, donde se sacaban los pasaportes, era la aduana, era todo. Para evitar, para que se tuviera esta pureza de sangre, una de las cosas que te preguntaban era, ¿eres buen español? ¿eres buena persona? ¿no has cometido ningún crimen? ¿sí? ¿eres católico? ¿sí? Pues ni modo que dijeran que no. Si hubieran dicho que no, no les hubieran permitido venir así. Aquí, si no, no entenderíamos si había tantas restricciones. ¿Por qué llegó a nuestro país este grupo de criptocristianos o de criptojudíos que llegaron y se quedaron establecidos? Muchos en la parte norte. Estas gentes tenían, se supone que prohibido. Por eso lo que se buscaba era que llegaran aquí descendientes de lo que nosotros llamamos cristianos viejos. O sea, que por tradición ha sido cristiano, no ha sido cristiano nuevo. Los cristianos nuevos eran muchos judíos que se habían conversos, que se habían convertido cuando los reyes católicos los corrieron en 1492. Entonces, muchos se quedaron obviamente por, pues, no sé, por sus intereses, porque tenían ahí sus casas, sus riquezas, por lo que ustedes quieran y manden, o porque no quisieron seguir errando en el mundo. Ahí se quedaron. Entonces, muchos se encontraron en América escapar de la Santa Inquisición. Entonces, esta pureza que se buscaba gracias a la, esta decontratación de Sevilla, pues sí, pero muchos se colaron y muchos llegaron a México porque se iban a vivir a la parte norte, porque aquí nadie los creía, nadie los veía, ni los enjuiciaban, ni los estaba viendo y estaban menos sometidos. Por eso, probablemente tenemos más tradición y tenemos más costumbres de este grupo que llegó a México en la parte norte que en otro lugar. Entonces, esto es lo que los hace ser un grupo que llega. Esto de la pureza de sangre, pues como vemos, tampoco se va a establecer muy importante. El hombre criollo, ¿cómo vivía el hombre criollo? Criollo, el otro no, por favor, el otro no, criollo. Se establece algo en nuestro país que se llama mayorazgo. El mayorazgo es el derecho que tiene el hijo mayor, por eso es un mayorazgo, a heredar no solamente las propiedades, también el título, conde, duque o lo que fuera aquí. Teníamos duques y teníamos condes que habían llegado y que se habían establecido en la Nueva España. entonces hereda eso. Por eso siempre se buscaba tener más hijos y los otros dos hijos inmediatamente los alistábamos en la iglesia y en el ejército, de tal manera que teníamos un hijo puesto en los tres, digamos, organizaciones más importantes de la colonia. Entonces, esto es lo que marcaba. Este es el hidalgo, se vestía pues como hidalgo, no como pueblo, ¿sí? Entonces, por ello era importante encontrar un lugar social a través de la hidalguía. ¿Qué es la hidalguía? Bueno, los hidalgos son unas personas un poco simpáticas, piensen en Don Quijote de la noche, ¿sí? Él es un hidalgo. En los hidalgos probablemente tuvieron alcurni en algún momento. Son hijos de algo o de alguien. No tienen dinero. Pero tienen otra peculiaridad. No les gusta trabajar con las manos. Porque eso no es de un hidalgo. Don Quijote de la mancha no tenía que caerse muerto pero tenía a Don Sancho que era el que le trabajaba. Esto es lo que llega a México. Entonces, tenemos muchos hidalgos. Tenemos gente que a lo mejor estudió que son preparados pero no trabajan manualmente. esto no estaba bien, ni menos un trabajo donde tenías que sudar. No es hidalgo. Puedo ser escribano, puedo llevar los libros, puedo hacer muchas cosas pero eso no. ¿Ok? Entonces, esta es una forma que se da en nuestro aprendizaje. ¿Cuál era la costumbre? Bueno, pues salían a trabajar en su vida cotidiana. Si se dedicaban a llevar los libros, llevaban los libros, si era abogado, era abogado, si era médico, era médico. Hacían lo que tenían que hacer. concurrían a tertulias en las tiendas, o sea, en las grandes tiendas, en los lugares donde había una tiendita, ahí se ocultaba. Daban vueltas o paseos en la plaza, en las calles. No había mucha seguridad, sobre todo al principio, estaba demasiado oscuro. Entonces, esto también propició pues algunos asaltos. Acuérdense que se ponían las capas así y esto hacía que pudiera haber algún malhechor y no supieras qué fue. Algunas veces, bueno, iban a lugares de visitas que se llamaban tapadillos, a lugares de mujeres alegres o tabernas donde corría el vino y la felicidad y jugaban naipas. ¿Sí? Entonces, siempre se ha dado, siempre ha existido aquí vivía. Esta era el hombre, ahora la mujer. Yo creo que la vida de la colonia era más aburrida, por favor, yo a veces digo muchas tonteras, pero yo creo que era más aburrida que la vida del prehispánico. A lo mejor en el prehispánico trabajaban más, pero salían, se divertían, oían, aprendían, participaban. Aquí no tanto. Sobre todo al principio, ahorita vamos a ver cómo va a haber muchos cambios. Había dos alternativas para las mujeres. o te vivas o te casabas o eran todas las mujeres que venían a México venían casadas, aunque fueran por poder. Éramos una mala influencia en las mujeres solteras. Podíamos causar malos pensamientos alrededor. Entonces, para evitarnos eso, o nos metían al aconvento o nos casaban. De tal manera que la mujer se dedicaba, no sé por qué, a la educación de los hijos, siempre, aunque no teníamos tan buen papel. Es que sí, a mí siempre se me ha llamado poderosamente la atención. Las mujeres como que nunca hemos sido muy reconocidas, pero sin embargo hemos tenido la educación de los hijos. Increíble. El convento de monjas era, obviamente, una vida. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Las trampas de la fe del señor Octavio Paz, bueno, ahí entienden esto perfectamente bien. ¿Cómo vivían las monjas? Hay de monjas a monjas también, no nos queramos mezclar. Para tú ser monja tenías que dar una doble. es a dónde iba para poner un departamento. En el departamento podías tener sirvientas, las niñas que les decían que eran las que trabajaban. Entonces, yo, la verdad, debe de haber sido una forma muy espiritual de vivir. Pero también debe haber sido un chismorrajeo. Piensen 300 mujeres juntas sin salir. Entonces, esto, esto hay mucho. Claro, en la actualidad se han encontrado en las paredes lapidados muchos fetos. Lo entiendo, lo entiendo. La honra o de la familia estaba en la honra de tu mujer y de tu virginidad. En el momento que se te ocurría cometer un pecado de esta índole, te metían al convento para que no fuera notorio. Entonces, es un micromundo, ¿sí? Este microcosmos, hay un mundo jerárquico, primramidal y la enseñanza de la vida contemplativa. Muchos de estos comentos son los que van a ser los dulces, los que van a coser, las que van a ser muchas cosas bien padres, esto ahorita lo vamos a ver. Las costumbres, bueno, las mujeres casi no salían podían salir a la iglesia a hacer una visita especial o a comprar el súper. Por supuesto, iba ella con alguien que la acompañaba jamás sola, jamás sola. Entonces, pasaban el día muchas de ellas en el balcón enterándose de la vida del diario y platicando y platicando, pobres gentes, ¿no? Charlaban con nuestras sedes, se encargaban de la administración del hogar, eran consideradas, bueno, ya se los dije, iban a las escuelas de las señoritas. Estas son, ay, perdón, estas son las criollas, estas son las mujeres, digamos, de la clase alta, pero también había mujeres que trabajaban todo el día, que eran las que trabajaban en las casas, en las haciendas y en sus casas, además, ¿verdad? Entonces, aquí, vean el chisme, esta es la señora, aquí está el toro, el toro, este es el pueblo, vean cómo ella vendía sus productos, estas son las formas de vestir, esta es otra forma de vestir, uno podía ver venir a uno y decía, ay, ese es un chinaco, por cómo se vestía, ay, ese es una charra, por cómo se vestía. Muchas de las cosas que se oyen en las películas, sobre todo de Pedro Infante y de Jorge Negrete, son estos términos, esta es una pintura muy famosa. Bueno, este es el pueblo, así caminaba, ella, que iba a misa, tapada, cubierta, porque estas son las buenas costumbres de una lindanilla, que siempre va acompañada, pero también hay gente del campo que le está echando el ojo malamente, ¿verdad? Y como había trabajos de todo, vean cómo él está vestido diferente de él. Entonces, esta es el México, esta es la sociedad que se está creando. Esta gente que tenía una vida bastante, digamos, aburridona, sí, había también fiestas públicas y fiestas privadas. Las fiestas públicas normalmente eran religiosas. La peregrinación, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de Santiago, o sea, todas eran religiosas. Para estas fiestas se hacía una conmemoración gigante. Estas conmemoraciones eran, hacían arcos de flores, tiraban flores en el suelo y había también, además de religiosas, por ejemplo, la llegada de un virrey, la despedida de un virrey, el santo del virrey, el cumpleaños del virrey. Entonces, se hacía una fiesta y se hacía esta fiesta. Muchas veces podían estas fiestas terminar en corrida de todos, en carreras de caballos, con representaciones teatrales, normalmente religiosas. ¿Sí? Entonces, había estas festividades, había también convites privados, chiquitos, ¿sí? Y cuando hacía esto, había bailes de conjunto, no de pared, de conjunto, todos hacia alrededor, el minuey y estas cosas, ¿no? Entonces, siempre eran serios, siempre eran tiesos y siempre eran no muy alegres. Este sería un convite. aquí está el sacerdote, aquí está la fiesta. No había una relación tan estrecha, sobre todo, con la mujer, porque no era muy bien visto. Esto va a cambiar terriblemente en el siglo XVII. ¿Cuándo? No es cierto, en el siglo XVIII. ¿Cuándo en el siglo XVIII se cambia la dinastía por la dinastía Borbón? En 1715 llega a gobernar, bueno, ya se establece, la dinastía Borbón que es la dinastía francesa, a gobernar lo que había sido la dinastía Asburgo, que era esta seriecita, tapados, todos así seriecitos, bueno. Los franceses digamos que son un poco más relajados y esto va a permitir que se empiece a relajar, a lo mejor muy tardíamente, pero empieza a haber un relajamiento en las costumbres de la colonia. En estas sociedades hay salones, hay tertulias. ¿A dónde iba el padre Iguiago? A las tertulias, ¿sí? Se abrieron casas de trunfos, billares, había una vestimenta más llamativa, más extravagante, más francesa, no con tanto cuello, más escotado, ¿sí? Empieza a haber un cambio, un cambio muy importante. Hay música por todos lados que tú vas y los bailes se empiezan a hacer de pareja, ¿sí? Ya te tocan las manos. Hay un cambio y yo creo que el cambio se va a ver mucho cuando vean la independencia de México porque entonces tenemos mujeres que sí iban a participar en la independencia porque vivieron en esto. Si hubieran vivido en el siglo XVI les puedo asegurar que ni siquiera se hubieran aparecido. Todas estas tradiciones todo esto va a crear un sincretismo maravilloso que vivimos todavía. Este sincretismo bueno, obviamente lo vamos a ver en muchísimas cosas. Creo aquí en Memoleón hace algunos años que esto no se practicaba y ahora es cada vez es más común poner esto que se llama el altar del maravilloso. ¿Por qué se llama sincretismo? Porque obviamente se supone que estamos haciéndolo de la manera católica, de la manera cristiana. Le estamos poniendo santos, pero hay muchísimas tradiciones que se tomaron de lo que hacían los prehispánicos. uno, poníamos agua y comida para nuestros muertos. Dos, usábamos esta flor que se llama la flor de cempasuchi que se ponía todo lo largo de la comida para que el muerto pudiera ver ¿sí? donde estaba la comida. Se hacían muchas abocaciones. Pero obviamente es muy peculiar. Las fechas coinciden. Estas fechas que se hacían en México coincidían con la fecha de los muertos que se conmemoraban, que son las que nosotros conmemoramos en la actualidad en España. Entonces se empataron. Entonces al empatarse se hace esta fiesta de muertos en donde se pone todo. Todo. Las calacas que es una forma un poco de humor negro de vulgarnos de la muerte. Esto puede venir obviamente de la forma prehispánica. No es tanto de la forma española. Entonces se tomó uno y se tomó otro y se hizo estas festividades que en la actualidad marcan a nuestro país. Cada uno de los lugares en donde se festeja esto tiene un tinte particular. Si vamos a Michoacán es de una manera. Si vamos a Tlaxcala ponen estas cosas en el suelo que hacen unas cosas maravillosas en el suelo de acerrín y de flores. Pero en muchos lugares las tenemos. Las tenemos de todas formas. Ahora normalmente ponemos a nuestros seres queridos que nos han antecedido y las ponemos aquí con una foto. Antes no había fotos. Otra de las cosas que se tomó es que se les da de comer. Se les da de comer mucho de lo que se les da. Fíjense cómo se pone maíz en grano, cómo se pone frijoles, cómo se pone jícamo. O sea, muchas de las cosas que nosotros teníamos. ¿Sí? Entonces, este es un sincremismo. Podemos ver muchos, hay muchos, la verdad, tenemos unos y maravillosos. Ahorita vamos a hablar de otro. En Oaxaca hay dos iglesias que los que ustedes hayan tenido la oportunidad de ir, este se llama Carmen el Alto, esta se llama Carmen el Bajo. ¿Sí? Esta iglesia esta conmemora una tradición ancestral de una diosa que se llamaba Senteodú. Senteodú es la diosa de la fertilidad, es la diosa del maíz. Las creencias eran esta diosa hacía o bajaba de la montaña, traía una figura, la enterraba y la dejaba enterrada desde marzo porque como no es de la fertilidad, esto hacía que las cosechas, que todo lo que se hacía tuviera un éxito extraordinario. Cuando se recogía la cosecha se levantaba esta imagen y se llevaba nuevamente a la montaña. Es lo mismo que pasa aquí con Carmen el Alto y con Carmen el Bajo. obviamente no traen a Senteodú, pero traen a la Virgen del Carmen. Entonces, en marzo la toman de aquí y la llevan a la iglesia que estaba aquí. Digamos que en español o en católico, en religión, estamos haciendo lo mismo con Senteodú, pero ahora con la imagen de la Virgen del Carmen. La festividad es tan importante en la actualidad que escogen a una diosa Senteodú que es una mujer oaxaqueña que representa a estas tribus y la consideran la diosa. Por eso la ponen llena de flores porque es marzo, es la primavera, es el nacimiento, es el resurgimiento. Así es en la mitología arriba también. Entonces, estas cosas, estos sincretismos, los tomamos, los hacemos nuestros, los hemos formado y yo creo que donde se ven más enormemente es el arotón. Piensen en un mole. Ahí hay una fusión. Obviamente todos los chiles, todo el cacao, todo lo que nosotros tenemos, sí, pero con pollo o con puerco que nosotros no nos comíamos. Era con folie, todo esto. Los dulces. Esto es una maravilla. Se hace con todos los elementos que lo trajeron los españoles. Almendras, leche, huevos. huevos, pero se hace mucho como se hacían las tortillas, como se hacía todo en bolitas, en estas formas. Hay un sincretismo. Se toma lo nuestro y se toma lo de allá. Se empezó a hacer también dulces, por ejemplo, de maíz. Se empezó a hacer el ronfope. Las monjitas son las mejores. En la actualidad la gente que viajamos a Puebla o que viajamos a Saltillo, todo el mundo vamos a comprar dulces de las monjas. Son de esta época. Son, obviamente, hay un barroquismo, se empieza a fusionar, por eso se llama comida fusion. No, es una fusión. ¿Sí? ¿Quién no ha comido una torta? O si no tuviéramos bollillos, la seguiríamos comiendo con la tortilla, no recuerdo esa. Pero, el pan no lo trajeron, el pan de muertos. Para nosotros es una tradición, es la tradición de los muertos, que si son los huesitos, que si aquí está la... Todo viene así. El arroz. ¿Sí? Y este arroz que le da tanto sabor que ahora lo llamamos hasta arroz mexicano, porque le ponemos muchas cositas, ¿no? Y le ponemos chilito y también le llamamos arroz poblano, pues el arroz no lo teníamos. Entonces, esto, esto es el México que se forma. Por eso, la organización social, perdón, la organización social es tan importante. Yo creo que esta organización social no solo tenemos gastronomía, no solo tenemos una maravillosa arquitectura, una maravillosa, pues muchas muestras de arte. Yo creo que lo más importante es la creación del nacionalismo o de las naciones. Todo esto que hemos hablado da lugar a un sinnúmero de naciones que nacen precisamente aquí. una de ellas es la mexicana. No somos ni aztecas, pero tampoco somos españoles, tampoco somos negros, algunos tenemos más o menos mezclas, pero somos esto y se ve en nuestro día a día. Tenemos muchas palabras náhuatl que todavía seguimos utilizando. Como tenemos palabras árabes que forman parte de nuestro vocabulario porque vinieron con los españoles. y diferentes papás, porque nos vamos a mezclar con diferentes papás. Somos distintas, pero no somos diferentes papás. No somos diferentes papás. Entonces, esto nos debería de identificar un poco más. Sin embargo, esto también hace que seamos más diferentes. La lejanía, la forma en que nos hicimos, la forma en que nos... Si lo vemos en nuestro país, dentro de nuestro país, pues con más ganas lo vamos a ver dentro de América. Entonces, creo que esto sería la organización social tan importante que existió en el reinato. Estratificada, muy estratificada, que va a costar mucho trabajo. Esta organización, este sistema social va a crear un nacionalismo antes que el mexicano que se va a llamar el criollismo. Primero vamos a hacer criollos y luego vamos a hacer mexicanos. Bueno, pues muchas gracias. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos dudas. Muchas gracias. Cuando se abone la escritura de los niños se trataban de las minas y no eran de las minas y eran piones. Eran piones. Eran piones. Por la mitad. Algunos que les dieron las encomiendas en minas y eran escravos. La verdad, la verdad es que yo creo que la escravitud la abole otra vez Hidalgo. Por algo Hidalgo rompe las cadenas. porque yo creo que que se resistieron. ¿Alguien más? ¿No? Sí, nada más aquí. Aquí en Nuevo Río o en Sanchí prácticamente hubo negros escravos. No, aquí no llegaron tanto. Lo que pasa es que Nuevo Río en especial Monterrey fue una ciudad que le costó muchísimo el trabajo desarrollarse por muchas cosas. El clima si usted quiere lo que usted quiera pero sobre todo por el ataque constante. Entonces, creció realmente Monterrey crece yo creo que en el porfiriato. menos convidado. A partir de 1850 aquí se empieza a hacer a expanderse. Pero no, les costó mucho el trabajo eran muy pocos. Realmente lo que más se desarrolló fue Linares. Por eso la ¿cómo se dice? O sea, la nobleza es que esto no se debe decir de Monterrey viene de Linares. O sea, la gente más antigua la gente de mayor abuelo la gente de más tradición como familias vienen de Linares aquí. Y bueno, Monterrey es muy interesante pero creció de otra manera. Es lo que yo digo. Chactampeche y Yucatán de una, Oaxaca de otro, de la Cruz de otro y Monterrey de otra. Cada uno, cada uno. Dependía de la gente que vivía ahí, de la cantidad de indígenas que vivía ahí. Aquí costó muchísimo trabajo por ejemplo domesticarlo. Digo, qué fea palabra. Pero sí, usted piense que Monterrey se creó bueno, números más, números menos, 80 años después de la Ciudad de México se fundó. Y cuando se fundó Monterrey al poco tiempo llegaron las primeras expediciones inglesas a lo que sería Jamestown, o sea, lo que sería el norte para conformar estas 13 colonias. ¿Qué hicieron los ingleses? Medio mataban. ¿Para dónde corrían? Entonces, por eso les dicen los chichimecas y esta gente salvaje que venía y atacaba y atacaba y atacaba. Hay muchas haciendas, hay unas haciendas hermosas aquí, la hacienda de Guadalupe por ejemplo. Usted la visita que depende de la universidad, está por Mina, un poquito más por acá, usted la ve y parece una fortificación, hay hasta túneles por abajo. Entonces, estas cosas las tenemos que entender por donde vivíamos, por donde, cómo se desarrolló esta ciudad. Entonces, pues sí, empieza a tener más fuerza a mediados del siglo XIX, mucho más, con Vidal Rí. Vidal Rí, aunque mucha gente no lo quiera, yo creo que es una extraordinaria. Sí, pero bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Más de usted. Bueno, pues nos vemos dentro de un mes, muchísimas gracias. 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 Gracias.